Con el objetivo de apoyar la academia, la gobernadora encargada Sonia Arango participó en el sexto modelo de Asamblea Nacional Constituyente del Colegio Santo Ángel. Exaltamos este gran trabajo que realiza el Colegio Santo Ángel, sus docentes, su rector, enseñarles a ellos a vivir la democracia, a vivir la parte de los partidos políticos. Van a formar cinco comisiones muy importantes donde van a hacer reformas al Estatuto de Anticorrupción, una ley en la reforma pensional, ley de fronteras, temas sociales y reforma a la justicia. La Secretaría de Hacienda participó en los diálogos académicos por la legalidad en la Universidad Francisco de Paula Santander para socializar de primera mano los impactos negativos del contrabando en el desarrollo económico y social del departamento. Para que ellos conozcan de primera mano cómo identificar un licor adulterado, sus estampillas, con esto pues apoyamos las rentas del departamento norte de Santander, con esto pues estamos también haciéndole un cerco a todas estas mafias de contrabando que se están robando los recursos que se invierten en educación, en salud y en deporte. Con apoyo del DNP y Planeación Departamental, Cúcuta, Pamplonita, El Zulia, Gramalote, Bochalema, Errán y Sardinata avanzan en la revisión de proyectos que buscan presentar ante los OCAD municipales para financiar con recursos de regalías. La cifra está cercana a los 3.900 millones de pesos, es una cifra significativa en proyectos que como lo dijo el señor presidente en el día de ayer, es la oportunidad para que se mueva la economía de cada una de las regiones. Estamos presentando dos, uno que beneficiará al casco urbano para hacer una etapa de pavimentación sobre el sector La Sabana y el otro es una placa huella en dos sitios críticos sobre la vereda El Pará. ¡Gracias!